Hola, buenas mis Curlis, bienvenidos hasta vuestra casa, el canal de Curly Mange Estoy encantada de tenerla aquí otra vez conmigo y hoy vamos a hablar lo que es los alisadores eléctricos De acuerdo, en este caso del cepillo, os voy a enseñar, del cepillo Rowenta Si queréis seguir viendo este vídeo y queréis saber más sobre el cepillo Rowenta y lo que pienso de él Puedes seguir viendo este vídeo, vale, hasta ahora Y ya estamos aquí, hola mis Curlis Bueno, os tengo que decir primero que yo no soy un fan, una fan de aplicarme lo que es calor en mi cabello, vale Pero bueno, tengo seguidoras que sí que me han preguntado que tipo de cepillo que puedo utilizar para alisar su cabello Y que le resulte fácil y que no sea cansado, de acuerdo Entonces he decidido hoy, por eso, hacer un review sobre mi cepillo Rowenta que me compré hace, no sé si un verano o dos, no recuerdo, vale Razones por las que me la compré, porque yo entré a trabajar una firma y tenía que llevar el pelo recogido Entonces como yo lo tengo muy rizado y no tenía, no encontraba un gel especialmente para ponerme en el cabello Para que me quedara fijo a la hora de hacerme el moño y los pelos no estuvieran bailando por ahí Pues decidí alisarme y para eso me compré este cepillo Rowenta A ver, ¿qué os voy a decir sobre cepillo? Pues es como una plancha realmente, es como una plancha y tiene, lo pasa, tiene estos dientes, vale Este de cerámica Y lo que hace es que cuando tú te alisas, o sea, los pelos pasan a través de estos dientes, no sé si los podéis ver Es muy importante, mi recomendación siempre, además lo ponen, que no cojáis mechones muy grandes Los mechones tienen que ser muy pequeños para que se alise bien, de acuerdo Y es recomendable siempre, 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 siempre utilizar un protector de calor O sea, esto no lo podéis pasar por alto, porque así vuestro pelo se protege Y ¿cómo lo hacía yo? Pues lo que yo hacía primero es, por ejemplo, si yo me tenía que lavar Imagínense, yo me lavaba el pelo al día anterior y me tenía que alisar el cabello Lo que yo hacía era, después de lavarme el cabello, que estuviera un poco seco, me echaba un protector de calor, de acuerdo Entonces, me hacía unos twists o unos churros, lo que fuera Y por la mañana me levantaba y el pelo ya estaba seco, entonces el protector de calor estaba allí Luego me pasaba lo que es el secador, para alisar un poquito, de acuerdo, alisar un poquito Y una vez que ya estaba liso todo lo que es el pelo, ya a continuación ya utilizaba mi cepillo este roguenta ¿Por qué? Porque si el pelo ya está un poco liso, lo que es el trabajo de perfeccionar ese alisado Se facilita muchísimo más, ¿ok? Vale, ¿cómo es el cepillo de roguenta? Pues viene con lo que es un cable, que es muy largo Eso me gustó mucho porque venía con un cable bastante largo Tiene lo que es para graduar, en ese lado, aquí vais viendo si es lo que es el calor Es mínimo, máximo o muchísimo, ¿vale? De acuerdo, mucho menos, o sea, calor normal, calor mediano y calor máximo, ¿vale? Y aquí tienes también, aquí están los grados, donde te aparecen Y luego este es el botón de encendido Eh, vale, lo que yo he encontrado en este cepillo es que no calienta Cuando tú lo utilizas no se te calienta el mango, que eso es muy importante No te quema, ¿ok? Luego, ¿qué más hay que decir este cepillo? Pues bueno, te alisa, ¿vale? Pero te alisa de la zona de, o sea, no desde la raíz, ¿vale? Hay que coger siempre desde un poco más alto Aparte de eso, tampoco no te coge mucho la zona de abajo Por lo que luego siempre hay que pasarle con un poquito el secador Para que los rizos de esta zona, de la zona de la raíz Pues, eh, se alicen también Esto no es como una plancha pequeñita de estas Que puedes coger realmente desde casi a medio centímetro de la raíz, ¿de acuerdo? Esto no es así Esto te alisa desde como unos dos o tres centímetros Y luego tendrás que repasar con el secador, ¿ok? Eh, funciona a través del calor y funciona bien A ver, a mí me ha dado buen uso Lo que tengo que decir que si yo no A ver, yo como no soy muy fan del calor Yo no voy a utilizarlo más, ¿de acuerdo? O sea, no creo que lo voy a utilizar en mucho tiempo A no ser que surja unas circunstancias que me obligue a utilizar el cepillo ese Pero de momento no lo pienso utilizar ¿Qué te sirve también? ¿Para qué te sirve también el cepillo de regüenta? Pues si tienes, utilizas extensiones rizadas Si quieres alisártelas, si son naturales, por supuesto El cepillo de regüenta también con ello puedes alisarte lo que es el pelo natural Aunque sean extensiones, ¿de acuerdo? Si siempre sea cabello humano, extensiones Eh, ¿qué más os voy a decir de este cepillo? Vale, es muy fácil de utilizar, muy cómodo, ¿de acuerdo? Y muy fácil de manejar Otra de las cosas que tengo que decirnos a raíz de este cepillo Es que, a ver, yo no estoy en contra de que la gente se alise Ni que la gente se ponga extensiones Ni que la gente se ponga pelucas Mira, yo estoy abierta a todo El hecho de que yo me pasara natural o volviera a mi cabello natural 4C No significa que yo no me ponga extensiones O yo no me ponga pelucas O yo no me haga trenzas Vale, esto es una aclaración súper importante No os cerréis las puertas Eh, las mujeres afro o las mujeres negras O cualquier mujer tiene derecho a cambiar el look si le apetece, ¿vale? Yo no estoy en contra absolutamente de esto Lo que yo sí que quiero es que no seáis esclavas Ni de las extensiones, ni de las pelucas, ni del alisado Ya sea, ya sea un alisado por calor, un alisado químico, ¿de acuerdo? Quiero que os cuidéis el cabello Y que cuando cualquier mañana os levantéis y digáis Ay, ya no quiero llevar estas extensiones, me canso O no están buenas O no estoy contenta con ellas O me he quitado las trenzas Y no me da tiempo de ir a la pelucuería Ponérmelas de nuevo Ustedes puedan ir con su pelo natural Y se sientan seguras de sí mismas O sea, esto para mí es mi máxima prioridad Es decir, yo no tengo muchos seguidores en YouTube Pero si cada uno de los seguidores que me sigue consigo O cada persona que me ve los vídeos Consiga que esta persona se sienta contenta con su cabello, con su piel Para mí es muchísimo lo que yo he logrado Por lo tanto, si un día te apetece ponerte una peluca Porque por lo que sea, porque quieres cambiar Porque ese día tienes algo importante que hacer No te da tiempo a recogerte el cabello O simplemente porque te da la gana Hazlo, ¿de acuerdo? Hazlo No te cortes Porque yo tampoco estoy a favor de las mujeres negras Que se caen el pelo natural Y todo el mundo tiene que hacer pelo natural Esto de ser natural es una cosa Es una elección muy personal Y que tiene que haber un consenso entre el corazón Y la mente Y la situación personal de cada mujer ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto Me alegro de que estéis aquí Y de que hayáis gustado lo que es mi review de Revuenta ¿Eh? ¿Vale? Y nada, pues que os haya gustado Y sobre todo eso, pues espero verlos en mi próximo vídeo Darle a la campanita Para que os llegue las notificaciones Suscribiros Y si tenéis cualquier pregunta Por favor, no dudéis en contactarme en Instagram Que ahí es donde estoy 24 horas del día Siempre con vuestras soluciones Y recordar que para mí Lo más importante es que cada mujer Se sienta satisfeita Con su persona ¿De acuerdo? Que es lo más importante Y que vaya Ya sea con tu cabello Ya sea con extensiones Que vaya con dignidad Con fuerza Por la vida ¿Ok? Y nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Mua!